Manteniendo la abundancia. Mantener la abundancia es como cuidar un jardín floreciente. Requiere atención constante y adaptaciones a las condiciones cambiantes. Practicar la gratitud diaria nos ayuda a apreciar lo que ya tenemos y atrae más abundancia al reconocer y valorar cada bendición, grande o pequeña. Este concepto puede compararse con un navegante que ajusta continuamente su ruta según el viento y las corrientes marinas. De manera similar, debemos estar dispuestos a ajustar nuestras estrategias financieras y de vida en respuesta a las circunstancias cambiantes para mantener y aumentar nuestra abundancia. Implementar un sistema de presupuesto que funcione como una herramienta de monitoreo constante puede ser crucial para mantener la abundancia. Así como un contable revisa los libros para asegurar la salud financiera de una empresa, nosotros debemos revisar regularmente nuestras finanzas personales para evitar el derroche y fomentar la acumulación de riqueza. Este fenómeno es como un chef que sabe exactamente cuánto de cada ingrediente necesita para un plato perfecto. Conocer y manejar nuestras capacidades y recursos con precisión nos puede ayudar a maximizar la eficacia de nuestros esfuerzos y a mantener la abundancia en nuestras vidas. Una estrategia para mantener la abundancia es diversificar nuestras fuentes de ingresos, similar a un inversor que distribuye sus inversiones en varias clases de activos. Esto no solo minimiza el riesgo, sino que también asegura un flujo constante de ingresos desde diferentes fuentes, fortaleciendo nuestra seguridad financiera. Este concepto es como un bibliotecario que cuida y organiza constantemente su colección para mantener su relevancia y accesibilidad. De la misma manera, debemos gestionar y actualizar nuestras habilidades y conocimientos para seguir siendo competitivos y capaces de generar recursos de manera efectiva. Establecer la práctica de la autoeducación continua en áreas que afectan nuestra prosperidad, como finanzas personales, inversión y crecimiento personal, es vital. Como un jardín que necesita nuevas semillas para futuras flores, nuestra mente necesita ideas frescas y conocimientos para sustentar y expandir la abundancia. Este principio es como un entrenador que motiva a su equipo a mantener un rendimiento alto a través de prácticas constantes y mejoras tácticas. En nuestras vidas, necesitamos motivación constante y reevaluación de nuestros objetivos y métodos para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia la preservación de la abundancia. La práctica de construir y mantener relaciones sólidas, tanto en lo personal como en lo profesional, puede ser comparada con cultivar una red de apoyo mutuo. Estas relaciones no solo enriquecen nuestras vidas emocionalmente, sino que también pueden abrir puertas a oportunidades que de otro modo no estarían disponibles. Este concepto es como un arquitecto que regularmente inspecciona las estructuras que ha construido para asegurarse de que siguen siendo seguras y funcionales. De la misma manera, debemos revisar y reforzar nuestros planes y estrategias financieras para asegurarnos de que sigan siendo efectivos y alineados con nuestras metas de abundancia a largo plazo. Mantener la abundancia es como un capitán que constantemente verifica la integridad de su barco, vigilando de cerca nuestras finanzas con herramientas como aplicaciones de presupuesto o asesores financieros. Podemos detectar rápidamente cualquier problema o ineficiencia y corregir el curso antes de que las pérdidas se vuelvan significativas. Este concepto puede compararse con un jardinero que rota sus cultivos para preservar la salud del suelo. Rotar y diversificar nuestras inversiones puede proteger y crecer nuestra riqueza, asegurando que los recursos no se agoten y que el rendimiento permanezca estable a largo plazo. Implementar la filosofía de pagarse a uno mismo primero en nuestra estrategia financiera es como un agricultor que almacena parte de la cosecha para asegurar semillas para la próxima temporada. Al destinar un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro o la inversión antes de pagar gastos, aseguramos la continuidad de nuestra prosperidad futura. Este fenómeno es como un equipo deportivo que analiza sus partidos anteriores para mejorar. Del mismo modo, revisar y aprender de nuestras decisiones financieras pasadas, tanto éxitos como errores, puede proporcionarnos valiosas lecciones que fortalecen nuestra capacidad de mantener la abundancia. Una estrategia para sostener la abundancia es adoptar un enfoque minimalista en el consumo, lo cual es similar a un artista que selecciona cuidadosamente solo los colores esenciales para su paleta. Al reducir el gasto superfluo y enfocarnos en lo que verdaderamente valoramos, podemos gestionar mejor nuestros recursos y mantener un estilo de vida próspero y sustentable. Este concepto es como un director de orquesta que se asegura de que cada instrumento esté bien afinado antes de un concierto. Mantener una vigilancia sobre nuestra salud física y mental nos permite estar en las mejores condiciones para tomar decisiones inteligentes y mantener una energía positiva, crucial para atraer y sostener la abundancia. Establecer objetivos claros y medibles para nuestros recursos financieros es como un científico que establece parámetros para un experimento. Tener metas definidas y revisar regularmente nuestro progreso hacia ellas puede ayudarnos a ajustar nuestras tácticas y estrategias para asegurar la continuidad de nuestra prosperidad. Este principio es como un artesano que cuida sus herramientas para que duren muchos años. Cuidar de nuestras herramientas financieras, como cuentas de inversión, seguros y propiedades, asegura que seguirán siendo efectivas y beneficiosas para nuestra economía personal a lo largo del tiempo. La práctica de la generosidad controlada, como donar un porcentaje establecido de nuestros ingresos a la caridad, puede ser una forma de mantener la fluidez de la abundancia. Al igual que un río que se mantiene saludable por su flujo constante, nuestra prosperidad puede ser sostenida por la circulación de riqueza. Este concepto es como un arquitecto que revisa regularmente los edificios para comprobar su estado. De manera similar, hacer auditorías financieras regulares nos permite identificar oportunidades de mejora y asegurarnos de que nuestras estrategias sigan siendo robustas y adecuadas para nuestras metas de abundancia. Mantener la abundancia es como un maestro que constantemente actualiza su currículo para mantenerlo relevante y efectivo. Del mismo modo, debemos adaptar y actualizar nuestras estrategias financieras a medida que cambian nuestras circunstancias personales y el entorno económico, asegurando que siempre estén alineadas con nuestras metas actuales. Este concepto puede compararse con un curador de museo que preserva obras de arte. Al igual que las obras de arte necesitan cuidados para resistir el paso del tiempo, nuestras fuentes de abundancia necesitan ser gestionadas y protegidas cuidadosamente para asegurar su durabilidad y valor continuo. Implementar la reinversión de ganancias, similar a como un agricultor utiliza parte de la cosecha para sembrar la próxima temporada, es esencial para mantener y aumentar la abundancia. Reinvertir en nuestros negocios, educación o salud, puede ayudar a perpetuar y expandir nuestras fuentes de riqueza. Este fenómeno es como un ingeniero que monitorea constantemente una máquina para optimizar su eficiencia. Monitorear y ajustar nuestras inversiones y gastos con regularidad puede maximizar nuestra eficiencia financiera y ayudar a prevenir pérdidas antes de que se materialicen. Una estrategia para sostener la abundancia es crear una cultura de responsabilidad financiera dentro de la familia o comunidad. Educando a otros sobre la importancia de la gestión del dinero y compartiendo recursos y conocimientos, podemos fortalecer nuestra red de apoyo y garantizar una prosperidad compartida. Este concepto es como un jardinero que no solo cuida las plantas adultas, sino que también protege las semillas y los brotes jóvenes. Proteger y fomentar nuestras inversiones incipientes y oportunidades de crecimiento puede asegurar que maduren y contribuyan a nuestra abundancia futura. Establecer sistemas automatizados para el manejo de finanzas, como débitos directos para ahorros e inversiones, es como instalar un sistema de riego en un jardín. Garantiza que, sin importar lo ocupados que estemos, nuestras finanzas siguen siendo cuidadas y la abundancia se mantiene. Este principio es como un atleta que realiza entrenamientos cruzados para mejorar su rendimiento general. Diversificar nuestras habilidades y fuentes de ingresos puede mejorar nuestra resiliencia financiera y aumentar nuestras capacidades de generar riqueza. La práctica de llevar un diario financiero detallado donde se registren ingresos, gastos, inversiones y reflexiones sobre decisiones financieras puede actuar como un espejo que refleja la salud de nuestras finanzas y nos ayuda a tomar decisiones informadas y conscientes sobre cómo mantener nuestra abundancia. Este concepto es como un ecólogo que trabaja para mantener el equilibrio de un ecosistema, entender y gestionar el equilibrio entre nuestras necesidades inmediatas y nuestros objetivos a largo plazo es clave para sostener un estado financiero saludable y abundante. Mantener la abundancia es como un restaurador que cuida meticulosamente de pinturas antiguas. Al igual que las obras de arte requieren un ambiente controlado para su preservación, nuestras finanzas necesitan un entorno estructurado y controlado que incluya presupuestos claros y una gestión cuidadosa del riesgo. Este concepto puede compararse con la tarea de un bibliotecario que cataloga y organiza los libros para facilitar el acceso y la utilidad. De la misma manera, organizar nuestras finanzas de manera clara y accesible nos permite tomar decisiones rápidas y efectivas, manteniendo y aumentando así nuestra abundancia. Implementar el principio de la economía circular en nuestra gestión financiera, donde cada recurso se utiliza al máximo y se recicla o reinvierte, puede ayudar a crear un sistema sostenible que mantiene la abundancia sin agotar los recursos disponibles. Este fenómeno es como un capitán que mantiene el barco en curso ajustando constantemente el timón en respuesta a los cambios del viento y las corrientes. Así, debemos estar dispuestos a hacer ajustes continuos en nuestras estrategias financieras para responder a las dinámicas del mercado y las condiciones económicas. Una estrategia para mantener la abundancia es practicar la meditación enfocada en la prosperidad, que es como un atleta que visualiza su éxito antes de una competencia. Este tipo de meditación puede ayudar a alinear nuestras energías subconscientes con nuestros objetivos financieros, atrayendo más oportunidades de abundancia. Este concepto es como un horticultor que usa técnicas de poda para mejorar la salud y el rendimiento de las plantas. De manera similar, podar gastos innecesarios y optimizar inversiones puede mejorar significativamente la salud financiera, permitiendo que más recursos se destinen a áreas que generan mayor crecimiento. Establecer una red de contactos profesionales bien nutrida es como cultivar un jardín diverso. Cada relación puede ofrecer diferentes frutos y beneficios. Mantener y nutrir esta red puede abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones que refuercen nuestra situación financiera. Este principio es como un chef que balancea cuidadosamente los ingredientes de una receta para obtener el sabor perfecto. Equilibrar nuestras inversiones, ahorros y gastos de manera efectiva puede ayudarnos a mantener una receta financiera que maximice los beneficios y minimice los riesgos. La práctica de revisar regularmente las pólizas de seguro y los planes de jubilación es crucial. Similar a cómo un ingeniero revisa las estructuras para asegurar su integridad a lo largo del tiempo. Estas revisiones garantizan que estamos adecuadamente protegidos contra imprevistos y bien preparados para el futuro. Este concepto es como un músico que mantiene su instrumento en excelentes condiciones. Cuidar meticulosamente de nuestros activos, ya sean propiedades, acciones o cualquier otra inversión, asegura que sigan proporcionando valor y contribuyendo a nuestra abundancia general. Mantener la abundancia es como un pintor que constantemente revisa y retoca su obra para asegurar que la expresión final sea perfecta. De la misma manera, debemos revisar y ajustar nuestros planes financieros regularmente para asegurar que reflejen nuestras metas actuales y futuras, adaptándolos a cualquier cambio en nuestras circunstancias o en el entorno económico. Este concepto puede compararse con la curación de un jardín botánico, donde cada planta es cuidadosamente atendida según sus necesidades específicas. Del mismo modo, cada aspecto de nuestra vida financiera, desde los ahorros hasta las inversiones, necesita atención individualizada para florecer y contribuir al ecosistema general de nuestra riqueza. Implementar el hábito de la autoevaluación financiera periódica es como un chef que prueba constantemente su comida durante la preparación. Esta práctica nos ayuda a entender si nuestras estrategias financieras se están produciendo los resultados deseados y qué ajustes podrían ser necesarios para mejorar el sabor de nuestra salud financiera. Este fenómeno es como un arquitecto que supervisa la construcción de un edificio para asegurarse de que cada fase se complete según el diseño original. Supervisar nuestras finanzas con una vigilancia similar nos asegura que cada etapa de nuestra planificación financiera contribuya efectivamente a nuestros objetivos a largo plazo. Una estrategia para sostener la abundancia es crear un fondo de innovación personal que es como un artista que invierte en nuevos materiales para explorar nuevas formas de expresión. Este fondo puede ser utilizado para explorar nuevas oportunidades de inversión o para educación y desarrollo personal asegurando que continuemos creciendo y adaptándonos. Este concepto es como un director de orquesta que entiende la importancia de cada músico. Reconocer y valorar cada fuente de ingreso y cada activo en nuestro portafolio nos permite gestionar de manera más efectiva nuestra riqueza y tomar decisiones más informadas sobre cómo y cuándo diversificar o consolidar. Establecer un sistema de alertas tempranas para los cambios en el mercado o en las regulaciones financieras es como un meteorólogo que pronostica cambios climáticos. Estar preparados y conscientes de estos cambios nos permite ajustar nuestras estrategias financieras a tiempo, protegiendo nuestra riqueza de potenciales problemas y aprovechando las oportunidades que surgen. Este concepto puede compararse con la gestión de una reserva natural. Es crucial entender los ciclos naturales y los impactos ambientales para mantener el equilibrio y la salud del ecosistema. En finanzas, comprender los ciclos económicos y las tendencias de mercado puede ayudarnos a anticipar fluctuaciones y planificar estratégicamente para la sostenibilidad a largo plazo de nuestra abundancia. Implementar prácticas de consumo consciente es como un maestro de artes marciales que controla su energía y fuerza. Al aplicar un enfoque medido y reflexivo al gasto, maximizamos el valor de cada dólar, evitando el desperdicio y fomentando un crecimiento financiero más sustentable. Este fenómeno es como un corredor de larga distancia que mide su ritmo a lo largo de la carrera. Al establecer y seguir un ritmo sostenible en nuestras actividades económicas, podemos mantener la resistencia financiera necesaria para alcanzar y sostener la abundancia sin agotarnos. Una estrategia para sostener la abundancia es mantener un equilibrio entre la inversión en activos de crecimiento y activos de ingreso. Esto es similar a un jardinero que cultiva tanto plantas anuales para cosechas rápidas como perennes para beneficios a largo plazo. Esta diversificación asegura un flujo constante de recursos a lo largo del tiempo. Este concepto es como un conservacionista que protege las especies en peligro. De manera similar, proteger nuestras inversiones más vulnerables mediante una gestión de riesgos cuidadosa y una diversificación estratégica puede prevenir pérdidas significativas y sostener nuestra base de riqueza. Establecer una rutina de revisión y reflexión sobre nuestros objetivos financieros es como un escritor que revisa su borrador para mejorar la coherencia y el impacto del texto final. Esta práctica nos ayuda a mantener nuestras metas financieras alineadas con nuestros valores y aspiraciones personales, asegurando que las decisiones tomadas fomenten una abundancia verdaderamente satisfactoria. Este principio es como un capitán de barco que recalibra constantemente los instrumentos de navegación para asegurar un viaje seguro. De la misma manera, recalibrar nuestras herramientas financieras, como presupuestos, planes de inversión y estrategias de ahorro, puede mantenernos en curso hacia la realización de nuestras ambiciones de abundancia. La práctica de mantener relaciones sólidas con asesores financieros, mentores y profesionales de la industria es crucial, similar a un líder empresarial que cultiva una red de contactos estratégicos. Estas relaciones pueden proporcionar ideas valiosas, consejos oportunos y oportunidades de crecimiento que de otro modo podrían ser inaccesibles. Este concepto es como un chef que ajusta continuamente su receta en respuesta a los comentarios de los clientes y los ingredientes disponibles. Adaptar nuestras estrategias financieras en respuesta a la retroalimentación del mercado y a nuestras circunstancias personales puede resultar en una gestión más efectiva de la abundancia. Mantener la abundancia mental es como un jardinero que cuida de un jardín botánico diverso. Necesitamos nutrir constantemente nuestra mente con una variedad de estímulos intelectuales y culturales. Esto puede incluir la lectura de libros de diferentes géneros, el aprendizaje de nuevos idiomas o la exploración de nuevas habilidades artísticas o científicas. Este concepto puede compararse con un curador de arte que siempre está en búsqueda de nuevas obras para enriquecer su colección. De manera similar, debemos buscar activamente nuevas experiencias y conocimientos que amplíen nuestra perspectiva y profundicen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. implementar la meditación diaria es como limpiar y ordenar una biblioteca desordenada. Al meditar, clarificamos y ordenamos nuestros pensamientos, lo que permite un flujo más libre de ideas y una mayor capacidad para enfocarnos en tareas y objetivos, sustentando así una mente abundante. Este fenómeno es como un músico que practica diferentes estilos musicales para mejorar su habilidad y creatividad. Practicar el pensamiento divergente y la resolución creativa de problemas puede expandir nuestra capacidad mental y abrirnos a nuevas maneras de pensar y percibir situaciones. Una estrategia para sostener la abundancia mental es participar en debates y discusiones intelectuales, que es como un atleta que entrena en diferentes condiciones para mejorar su rendimiento. Estas interacciones desafían nuestras creencias y afinan nuestro pensamiento crítico, enriqueciendo nuestra mente con nuevas ideas y perspectivas. Este concepto es como un chef que experimenta con ingredientes exóticos para crear platos novedosos. Incorporar el aprendizaje continuo en nuestras vidas a través de cursos, talleres y conferencias puede añadir sabores nuevos y excitantes a nuestro repertorio mental, manteniendo nuestra mente aguda y curiosa. Establecer rutinas diarias que incluyan tiempo para la reflexión y la contemplación es como un pintor que se sienta a observar su obra para contemplar el próximo trazo. Este tiempo nos permite digerir y reflexionar sobre nuestras experiencias y conocimientos, facilitando una comprensión más profunda y un aprendizaje significativo. Este principio es como un director de orquesta que asegura que cada instrumento esté afinado antes de un concierto. De la misma manera, debemos asegurarnos de que nuestras prácticas mentales, como la lectura y la escritura reflexiva, estén bien afinadas para mantener nuestra salud mental y nuestra capacidad de pensamiento crítico. La práctica de escribir diarios o blogs personales puede actuar como un horticultor que registra los detalles de cada planta en su jardín. Al documentar nuestros pensamientos y experiencias, no solo conservamos nuestras ideas, sino que también facilitamos su crecimiento y evolución a lo largo del tiempo. Este concepto es como un arqueólogo que cuidadosamente limpia y cataloga cada hallazgo. Al revisar y evaluar críticamente nuestras creencias y conocimientos actuales, podemos descubrir datos valiosos que habían permanecido ocultos bajo la superficie de nuestra conciencia habitual. Mantener la abundancia mental es como un cartógrafo que constantemente actualiza sus mapas para reflejar nuevos descubrimientos y cambios en el paisaje. Del mismo modo, debemos estar siempre abiertos a actualizar nuestro conocimiento y comprensión del mundo a través de la educación continua y la exploración intelectual. Este concepto puede compararse con un director que organiza ensayos regulares para una obra de teatro. Practicar técnicas de memoria y ejercicios de agilidad mental regularmente, como los rompecabezas lógicos o los juegos de estrategia, puede mantener nuestra mente en estado óptimo y preparada para enfrentar desafíos complejos. Implementar el hábito de la lectura interdisciplinaria, similar a un chef que mezcla ingredientes de varias culturas para crear un plato nuevo y emocionante, puede expandir nuestras fronteras mentales y enriquecer nuestra capacidad de pensamiento al exponernos a una amplia gama de ideas y perspectivas. Este fenómeno es como un coreógrafo que enseña una variedad de estilos de danza a sus estudiantes. Al diversificar nuestras actividades mentales y participar en diferentes formas de arte, música y escritura, podemos estimular distintas áreas del cerebro y fomentar una creatividad robusta y versátil. Una estrategia para cultivar la abundancia mental es mantener un ambiente físico que estimule la creatividad y el aprendizaje, como un estudio lleno de arte, libros y recursos inspiradores. Este entorno puede actuar como un catalizador para el pensamiento innovador y la generación de ideas. Este concepto es como un atleta que entrena bajo diferentes condiciones para mejorar su adaptabilidad y resistencia. Enfrentar desafíos mentales bajo presión o en situaciones inusuales puede fortalecer nuestra resiliencia cognitiva y prepararnos para manejar mejor las situaciones estresantes. Establecer y mantener una red de contactos intelectuales, como participar en grupos de discusión o clubes de libros, es como un biólogo que trabaja en un laboratorio bien equipado. Estas conexiones nos proporcionan acceso a recursos y conversaciones que nutren nuestro crecimiento intelectual y personal. Este principio es como un jardinero que experimenta con técnicas avanzadas de cultivo para mejorar el rendimiento de sus plantas. Experimentar con métodos avanzados de aprendizaje y técnicas de pensamiento, como la visualización o el mapeo mental, puede mejorar significativamente nuestra eficiencia cognitiva y nuestra capacidad de procesamiento de información. La práctica de dedicar tiempo regular para la introspección y la meditación profunda puede compararse con un artista que se retira a un estudio tranquilo para reflexionar sobre su trabajo. Estos momentos de quietud nos permiten procesar y sintetizar nuestras experiencias y conocimientos, fortaleciendo nuestra comprensión interna. Este concepto es como un historiador que preserva y estudia documentos antiguos para obtener una comprensión más profunda del pasado, mantener un registro de nuestras ideas, pensamientos y logros a lo largo del tiempo en diarios o archivos personales nos ayuda a rastrear nuestro crecimiento intelectual y a aprender de nuestras propias historias. Mantener la abundancia mental es como un curador que siempre está en busca de añadir nuevas piezas a su exposición. Así también, nosotros debemos esforzarnos por adquirir nuevos conocimientos y habilidades, buscando oportunidades de aprendizaje en cada experiencia, desde un taller hasta una conversación con un experto en un campo de nuestro interés. Este concepto puede compararse con un arquitecto que revisa constantemente los planos de construcción para asegurarse de que todo esté en orden y que no haya errores. De manera similar, debemos revisar y evaluar críticamente nuestras creencias y conocimientos existentes, desafiándolos con nuevas ideas y perspectivas para evitar el estancamiento intelectual, implementar el uso de aplicaciones y herramientas tecnológicas diseñadas para mejorar la cognición, como programas de entrenamiento cerebral o aplicaciones de meditación guiada. Es como utilizar instrumentos avanzados en un laboratorio científico. Estas herramientas pueden afinar nuestra mente y ayudarnos a mantener una agilidad mental óptima. Este fenómeno es como un director de teatro que elige actores de diversas habilidades para enriquecer la producción. Al interactuar con personas de diferentes campos y con distintos tipos de inteligencia, podemos aprender y adoptar nuevas formas de pensar y resolver problemas, enriqueciendo nuestra mente con una diversidad de enfoques. Una estrategia para cultivar la abundancia mental es participar en retiros de silencio o meditación. Estos periodos de quietud no sólo permiten que la mente descanse de la constante entrada de información, sino que también profundizan nuestra capacidad de introspección y autoconocimiento, componentes clave de una mente abundante. Este concepto es como un artista que experimenta con diferentes medios y técnicas para crear arte más expresivo y profundo. Explorar y adoptar métodos alternativos de pensamiento y resolución de problemas, como técnicas de pensamiento lateral o el método socrático, puede ampliar significativamente nuestra capacidad cognitiva. Establecer un hábito de reflexión nocturna sobre lo aprendido cada día es como un científico que hace un balance diario de sus experimentos. Esta práctica nos ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflexionar sobre cómo aplicar lo aprendido a futuros desafíos y oportunidades. Este principio es como un entrenador que prepara a sus atletas con ejercicios variados para mejorar su rendimiento general. Diversificar nuestras actividades intelectuales con hobbies que desafíen nuestra mente, como ajedrez, programación o arte, puede mantenernos mentalmente ágiles y curiosos. La práctica de escribir artículos, blogs o diarios personales no solo nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, sino que también nos permite explorar y profundizar en nuestras ideas, convirtiéndolas en expresiones más claras y refinadas de nuestros pensamientos y aprendizajes. Este concepto es como un piloto que necesita mantener una visión clara y constante, monitoreo de su entorno para navegar con seguridad. Mantener una vigilancia constante sobre nuestros patrones de pensamiento y emociones nos permite dirigir nuestra mente hacia estados más productivos y creativos, evitando turbulencias innecesarias. Mantener la abundancia mental es como un chef que busca constantemente ingredientes frescos y de alta calidad. De igual manera, debemos procurar alimentar nuestra mente con información y experiencias de calidad superior, seleccionando cuidadosamente nuestras fuentes de conocimiento y entretenimiento para enriquecer nuestro intelecto. Este concepto puede compararse con un jardinero que rota sus cultivos para mantener el suelo fértil. Rotar nuestros enfoques y áreas de estudio puede evitar que nuestra mente se estanque y promover un crecimiento intelectual continuo al exponernos a nuevos campos y disciplinas. Implementar ejercicios de improvisación teatral o escritura creativa puede estimular la mente de manera similar a cómo un entrenamiento improvisado puede revitalizar un régimen físico. Estos ejercicios fomentan la flexibilidad mental, la respuesta rápida a situaciones inesperadas y la habilidad de ver conexiones inusuales entre ideas. Este fenómeno es como un orador que practica el arte de hablar en público. Al involucrarnos en discusiones grupales o debates podemos agudizar nuestro pensamiento crítico y habilidades de argumentación lo cual es vital para mantener una mente ágil y capaz de articular ideas complejas claramente. Una estrategia para cultivar la abundancia mental es asumir proyectos que requieran soluciones creativas a problemas. Este desafío similar a resolver un rompecabezas complejo obliga a nuestra mente a trabajar en niveles óptimos promoviendo la innovación y el pensamiento fuera de lo común. Este concepto es como un músico que aprende a tocar varios instrumentos al igual que la habilidad musical multifacética desarrollar competencias en diversas áreas cognitivas como la lógica matemática la comprensión verbal y la inteligencia espacial puede proporcionar una base sólida para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Establecer una práctica regular de escuchar podcasts educativos o conferencias sobre una variedad de temas puede enriquecer nuestro entendimiento del mundo similar a cómo un viajero experimenta diferentes culturas y perspectivas. Esta exposición continua a nuevas ideas y puntos de vista mantiene nuestra mente enriquecida y globalmente consciente. Este principio es como un historiador que explora eras pasadas para comprender mejor el presente. Al estudiar la historia de ideas y cómo se han transformado a lo largo del tiempo podemos obtener perspectivas más profundas sobre los patrones de pensamiento humano y las causas subyacentes de los eventos actuales. La práctica de participar en retos mentales con otros como competencias de ajedrez o torneos de trivia no sólo es estimulante sino que también fomenta una sana competencia lo que puede ser un poderoso motivador para mejorar nuestras habilidades de pensamiento y conocimiento general. Este concepto es como un astronauta que se prepara para un viaje al espacio. Del mismo modo prepararnos para explorar los vastos alcances de nuestro potencial intelectual requiere entrenamiento. preparación y la voluntad de aventurarnos más allá de nuestras zonas de confort mental. En nuestra exploración de la poderosa ley de atracción hemos viajado a través de un cosmos de ideas reconociendo que cada pensamiento que albergamos es una semilla que plantamos en el fértil suelo del universo. Como cuidadores de nuestro propio destino cada uno de nosotros tiene la capacidad de cultivar un jardín de posibilidades infinitas. a lo largo de este libro hemos descubierto herramientas técnicas y perspectivas que no solo enriquecen nuestra comprensión sino que también amplifican nuestra capacidad de atraer abundancia en todas sus formas. que cada página que has leído te inspire a mirar hacia adentro y hacia afuera con renovada curiosidad y esperanza y que cada idea que hayas encontrado te anime a actuar con confianza y claridad. Recuerda el universo siempre está escuchando y es tu derecho inalienable manifestar la vida que deseas vivir abundante y plena en cada aspecto. Con gratitud y esperanza cerramos este capítulo juntos no como un final sino como el comienzo de tu práctica más consciente y poderosa de la ley de atracción. Que la prosperidad la paz y la positividad sean tus fieles compañeros en este magnífico viaje de la vida con cariño y los mejores deseos para tu viaje continuo hacia la abundancia. ¡Gracias!